Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez y para mí es un gusto compartir este espacio de tiempo contigo. Tu voz transciende cuando Dios la toma para proclamar el Evangelio. La palabra del Padre que te amó primero y pensó en ti para que hoy te encamines en sus enseñanzas y valores. Esto produce que el pecador reaccione y pueda verse en un espejo, produciendo un cambio en su ser interior que dirige a una vida agradable a Dios. Serás un portavoz que transciende, bendiciendo todos los que te rodean, los que están alrededor, porque ellos esperan lo mejor de ti. Tu voz abarcará a las naciones, convirtiéndote en un líder ungido, que clamará la gloria de Dios y la honra del hombre delante del Padre. Vamos al Salmos 8, versículos 3 al 5. Nos dice en la Reina Valera 1960. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe at gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Y quiero aprovechar este momento para saludar a Claudia Pinzón, que ella sí escucha y ve nuestro segmento acá en Un Momento de Motivación. Le mandamos un abrazo, la bendecimos y le damos gracias a todos ustedes por la sintonía. Hasta la próxima. Bye, bye.